Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate el rey, con el rey ya vamos a llevar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, mamá sabe la gente Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén El cerito mañanero ilumina mi sendero El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Con mi patrillo voy cantando, mi burrito va trotando Con mi patrillo voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, hoy camino de Belén Con mi patrillo voy cantando, mi burrito va trotando Gracias.